Mis niños, para la actividad de hoy van a necesitar una hoja de color, pegamento, un marcador y la bolsita de los pedacitos que rompieron del papel. Y en tu papel lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro nombre arriba. Aquí ya tengo mi nombre arriba. Y la letra que estamos estudiando es la letra L, sonido L. En tu papel yo quiero que escribas la L mayúscula y la L minúscula grande, ¿ok? Y se va a ver así. Aquí tenemos la L mayúscula y la L minúscula, ¿ok? Y lo escribiste con un marcador así grande. Vas a agarrar tu pegamento y lo vas a abrir usando tus dos deditos, el dedo índice y el dedo pulgar. Lo vas a voltear hasta que esté abierto. Tú hazlo, no mami, no papi, tú solito. Vas a agarrar tu papel y le vas a poner pegamento en la línea de la letra L mayúscula y la minúscula. Para eso necesito voltear el pegamento para abajo. Y vamos a poner el glue en la línea de la L. Así. Y vamos a comenzar a pegar nuestros pedacitos. Vamos a comenzar a pegar nuestros pedacitos arriba de la L. Vamos a hacer toda la L mayúscula y la L minúscula. Y se va a ver así. Y se va a ver así. Por favor de tomarle una foto y mandármelo por ClassDojo. ¡Gracias! ¡Gracias!